En un carretón viejito, donde venía un portino Trae a un cajón de madera, pone el cuerpo de su niño Y va dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Fortino tocó la puerta, le respondieron ahorita Para aparecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Aquí nos damos limosna, no queremos por Dios cero Vale más que se retire, y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste, es por otro hombre, que tiene mucho dinero A que muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Saco una pistola escuadra, del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo, le juré te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Y a mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora A mi que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza